Apoyado en su juego interior, el Real Madrid llegó a tener hasta 9 puntos de ventaja en el segundo cuarto, siempre con la referencia de Billy Hernán Gómez, que terminó con dobles figuras, 14 puntos y 12 rebotes. Pero el Albacete reaccionó justo antes del descanso gracias a la aportación de Douglas y de uno de los mejores jugadores de la categoría, Félix Ortiz, que para rematar el segundo periodo dejó el marcador en 35-33 con este tiro libre. En la reanudación Douglas logró empatar, mientras que el propio Ortiz colocó por delante al equipo visitante con este triple en el que además recibió la falta de su defensor. El Real Madrid no tardó en responder con dos triples, uno de Jiménez y otro del base Alex Iglesias justo antes de que finalizara el tercer cuarto. A falta de 10 minutos el conjunto blanco ganaba por 7, pero las continuas pérdidas de balón contrarrestaban el poderío de sus hombres grandes. Este mate de Hernán Gómez dejaba el resultado en 59-54, aunque poco después Diego Javier Fox empató a 61 con este triple y Miguel Raez colocó por delante al Albacete con otro lanzamiento exterior. Hernán Gómez le devolvió la ventaja al Madrid con dos tiros libres, si bien a falta de 30 segundos Douglas igualó de nuevo el marcador. David Marina mantuvo la calma desde la línea para dejar a su equipo 68-66 y en la última jugada del partido Fox no acertó con el triple que le hubiera dado la victoria al Albacete. ¡Gracias!